www.feyyaz.com ¿Ya le van a dar, o no? Yo ya estoy, ¿visto? No puedo darle... No me deja darle a mí, güey. Ni a mí. Que tú eres puto. Ahí está. Está dando... Está dando... Ya. Ay, no mamesle, el yiduvio, güey. Ese del diluvio es uno de los más difíciles Y a partir de aquí ya no sé nada Yo sí sé Yo nunca supe nada Yo solo sé que no sé nada Dice el pinche rodo Yo solo sé que Ni puedes completar la frase cabrón No güey Tú estás pendejo Acción es Pinche cinemática con estos pinches modelos güey Y por gasolina y volved al barco Y si no pinches quiero Pues te chinga Ah no espera esto si lo jugo A la verga Lo primero que hago es entrar y veo un barco de zombie no mames Acá hay botiquines y armas Hay un pendejo allá que está haciendo Ay dios se cayó un robo ¿Cómo te dan las calles? Güey lo hubiera dejado ahí güey ¿De dónde se cayó? ¿Dónde está el barco? Supongo que el baboso se quería su... No una verga de eso que salta Ay güey Ay güey Ay güey Está acá atrás No hay una escopeta semiautomática verdad aquí No. Qué asco. Me llega a agarrar más con una UCI. Eh, aquí hay tres botiquines, ¿por qué no se llevan? Yo ya me llegué a agarrar. Yo tomé uno. Yo ando full. Pues sí, pero... Creo que mejor estoy cambiando. A ver, Gregaris, ven por uno. Gregaris. Ya se fue el boboso, ¿no? Qué chinga, su madre. Eh, pendejo. Eh, pendejo. Hablan. Si viene llamada a este pendejo. Tanque. Ya está aquí conmigo. Estoy buggeado. Gracias, Tanque. Ay, cabrón. Yo no te vi volar. Aparece Mono por sus pinches movimientos. Sí, güey. Vamos a empezar a ponerle uno de Donkey Kong, güey. Pero dije, no. No, no. Panther. Ya lo vi saltar como pinche, ron. Ya saltamos. Eh, Charger. Otro. Ahí está contigo. Un putazo contra el aparente. No. Y si sí, quiero dispararte. Otro punto sin regreso. Otro punto sin regreso. Gregaris. What? ¿Por qué no está aquí este huello? Y yo... Eh? Ya se me meto, ¿no? Eh? Está inactive. Te puedo. Sí, te dije. Por supuesto. No, pero... No veo... No veo... No veo... Sonido del fuego. No me ha vestido. ¿Ojalá vez? Ok. Me va a apurar. No, déjame, hazme el puto. ¡Ah, qué la p***! Hay una witch acá. Ah, ya, ya lo vi. Pendejo. ¿Me quieres empujar o qué, chingado? Déjame, bajo el volumen de esta cosa del juego. Que otra vez no se escucha nada. ¿Para la witch? Ok, ya. Podemos pasar de ahí, yo quiero matarlo. Si tuviese bomb, me lo hubiera aventado. Excelente. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ah! Ay, te quedas por pendejo. ¡Ay, no! ¡Te quita, man! ¿Llegó ahí? ¡Qué justo, güey! ¿Qué, güey? Hay que ser machos y golpearle a la boca. ¿Y este p*** por qué se fue? Dijo que iba a dejar un tito inactivo, güey. Que ahorita venía. Nada más escuché que ahorita venía. Charger aquí adentro de la casa, oye. No espero. ¡Lol! ¡Aaah! ¡Te llevó hasta la chingada, güey! ¿Qué tal? Nada más para azotarme contra el piso, güey. Para azotarme contra mierda esa. ¡Aaah! 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 ¿Tienes la vello? ¡Ah! Si tú no está llamando. ¡Hijo de tu p*** madre, tío! recordó por aquí hay una arma ¿me acuerdo? ¡Ten rodo! ¡De perdidos! ¡Me escuto yo aquí por acá! ¡Aca 47 a huevo! ¡Ahí están las armas! a con esta la carro no lo tengo pero había varias no ayer en este baño de acá A2, si hay ¿Dónde? Ay, no mames Te agarraron What the fuck? Ni lo vi Después vi la lengua Nada más vi la lengua como te agarré y te iba rastrando ¿Dónde está la carro? Está acá, sígueme Está ahí Ok, ahí escopeta Esperen Ahí escopeta y agarré la carro Gracias Cállate pinche Ah cierto, aquí hay una mierda de juego Ah puta madre con tu Con tu protostante LOL Aquí hay más armas pero no son automáticos Nah, prefiero las que tengo ya Oh mames Wey, lo quemaste mientras le pegabas con el Bat What? Eh? Eh? Oh mira que amazón Es que vi que le pegaste con el Bat Y se quemó y me quedé así como que What? Todavía tienen colisión Una especie que no es que lo matan Pendejo Se me puso hasta enfrente wey Ah, si No No Ah Ah Cállate al lado Donde 4 un poco al menos ya no se me está guiando pues que ahora voy a tenerla vamos por aquí con la carretera yo sigo atadeo porque tengo vida baja aunque no debería porque eres el imán de zombies pero bueno joder tu puta madre un gordo y una mierda que escupe mierda no 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 mames me asusté aquí está el refugio corre okkairi onicha voy super lento wey hijo de tu puta madre no hijo de tu puta se puede se puede me da como bailo us ee 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 no m od adequately copy judge Vamos Goyo, tú puedes. BANDER. Ah, sale hasta el... Entre el... Creo que había leído 12 y 16. Sí. Ábrele, le disparo. Puta madre, quítate de enfrente, pendejo. No. Va a mirar a batón Charger. Y tú riendo, ese pinche negro. ¿Qué ve? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, que se muera! ¡No, wey! Ahí está tirada. Puto dramático, se levantó y se volvió a tirar. Es el jugador del fútbol, wey. ¿Qué quieres? Ni más. No mames. Mames. . NO, NO, NEM... Gracias por ver el video.